Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a la sección de noticias escolares. Durante esta semana, de luna al 5 de mayo, os vamos a contar todo lo acontecido aquí en nuestro centro, en nuestro cole. En primer lugar, deciros que estamos de enhorabuena, ya que hemos sido galardonados, o han sido galardonados, mejor dicho, nuestros alumnos, gran parte de ellos en diferentes premios de concurso de escritura y narrativa, en este caso en Valencia, y el primero de ellos ha sido un galardón a nivel provincial, del cual estamos muy orgullosos, ha sido nuestro alumno de tercero, Pau Martínez Guillo, que desde aquí le damos nuestra más sincera enhorabuena tanto a su familia como a su tutora María Ángeles, a la cual vamos a tener la oportunidad hoy de entrevistar y charlar un poquito y que nos cuente cómo fue el evento de ayer en la entrega de galardones. Bueno, familias, aquí ya tengo conmigo a mi compañera y tutora María Ángeles Córdoba. Muy buenas tardes, María Ángeles. Hola, buenas tardes, Uge. Bueno, pues en primer lugar, darte mi más sincera enhorabuena, tanto a ti como a las familias, en este caso al galardonado, Pau, porque yo creo que es fundamental este tipo de aprendizaje, ¿no? Quería que me contases un poquito cómo vosotros enfocáis este tipo, esta forma de aprender, esa iniciativa a que los alumnos, pues a través de una motivación, puedan animarse a leer y a escribir. Pues sí. Mira, me vas a permitir, primero de todo, que a través de esta nueva red que incorporamos, le dé también la enhorabuena a Pau y a sus papás, por supuesto, por ese tan merecido premio. Y la verdad es que ayer por la tarde fue todo un placer poder acompañarlo a recoger tan merecido galardón. De verdad que sí. Estuvo genial, ¿vale? Muchos coles de la comarca de la Alacantí nos juntamos allí con nuestros alumnos y alumnas para recoger los premios. Y como tú bien dices, son muy bonitas y muy importantes todo este tipo de cosas y de concursos que no solamente nos ayudan a mejorar, a aprender de manera distinta, ¿vale? Todo lo que en realidad en un aula se tiene que hacer, sino que también son como buenos momentos de convivencia, de compartir con otros centros, con otras profesoras, con otros niños. Y la verdad es que todo esto lo único que hace es aportar. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Y también, independientemente de, hemos tenido la suerte este año de tener el galardón de Pau, pero yo creo que incluso en nuestro propio centro, a la hora de elaborarlo, ¿no? Todos nuestros alumnos, el hecho de poder meterse o adentrarse dentro de la lectura, de la escritura y en el proceso de enseñanza-aprendizaje de vuestro día a día. Sí que la verdad, yo te vuelvo a reiterar mi más sincera enhorabuena, sé que con toda la carga lectiva que tenéis, ¿no? Ese engranaje que hacéis para poder realizar estas actividades es porque verdaderamente creéis que son importantes, ¿no? Por supuesto que sí. Todo ayuda, pero este tipo de actividades, la verdad es que enriquecen mucho, sobre todo las materias de lo que son lengua castellana y lengua valenciana, que en este caso, claro, la actividad era en valenciano. No solamente pone en marcha la imaginación, ¿vale?, de cualquier niño o de cualquier niña a la hora de ser capaz de transcribir o de contar mi propio cuento o mi propia historia, sino que estás desarrollando todo un mundo de expresión oral, de expresión escrita, de imaginación, cuando los acompañan también con sus propios dibujitos. Es decir, es todo un proceso que lo único que hace es enriquecer, por supuesto, el diseño curricular de nuestro día a día y por eso nuestro centro pues siempre intentamos participar en todo lo que podemos y apostamos por este tipo de actividades. Cuando encima pues tenemos un premio, como ha pasado ahora, pues nos engrandece y nos enorgullece muchísimo más, Uge. Totalmente de acuerdo. Pues muchísimas gracias, María Ángeles. ¿Qué tal te ha parecido esta nueva experiencia que estamos desarrollando en el cole? Pues la verdad es que es brutal y me encanta. Además por todo lo que hemos dicho, porque como también es expresión oral y somos personas que nos viene muy bien en un momento dado, un poquito así como más de estar por casa, tener estas pequeñas así, no sé, estos pequeños ratitos de compartir. Totalmente. Tengo que deciros que bueno, que esto es un programa, un proyecto ayer que se ha publicado hoy. Iniciamos el primer podcast con Iñaki, con nuestro dire, pero que no se va a quedar aquí. Va a haber una multitud de secciones, va a haber muchas situaciones en las que van a acabar nuestra idea y principales que colaboren nuestro alumnado, que conozcáis también un poquito a todos nuestros profes, la gran labor que hacen. Y estamos con muchas ganas, entonces espero que tenga una gran acogida. Y respecto al apartado de sección, al apartado de noticia, que era el premio Sambori 2023, que has tenido la suerte que el galardonado sea un alumno tuyo, pues nada, cerramos y comenzamos con otras noticias. Gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues seguimos, como bien he dicho antes, en el apartado de noticias. Y hoy tenemos conmigo, que creo que es de la mejor manera para poder explicar que hemos iniciado el proyecto de Fogueres 2023, a la gran coordinadora, a la gran impulsora de este proyecto, que es nuestra coordinadora del Departamento de Expresión, Ana Valdivieso. Buenas tardes, Ana. Hola, buenas tardes. Bueno, yo creo que este año la hoguera ha sido un proyecto bastante atrevido, ¿no? Alicante bajo la mirada de un niño. ¿Qué me puedes contar o qué me puedes decir de lo que se van a encontrar las familias cuando puedan ver el gran monumento que estamos preparando? Bueno, pues yo creo que, como bien expresa el título que le hemos puesto, un poco es… porque, a ver, todos aquí en el cole y el año pasado se reflejó muy bien el sentimiento de alicantinos, de cómo se sienten los niños alicantinos. Y yo creo que en honor a ese sentimiento que recogimos el año pasado cuando se quemó la hoguera que hicimos, pues creo que es un buen homenaje un poco que los niños reflejen y expresen los sentimientos que tienen por su ciudad y cómo ven ellos su ciudad. Y por eso hemos querido hacer este año la hoguera un poco representativa de Alicante. Pues, Ana, la verdad es que yo que he tenido la suerte y creo que también las familias a través de nuestro canal de comunicación de Alexia han podido ver el boceto. Sí que es cierto que siempre del boceto después a la realidad, yo creo que lo vamos a mejorar, yo creo que lo vamos a mejorar, pero el proyecto de Hogueras 2023, el proyecto de Fogueras Pedro Herrero, es un proyecto muy potente, muy potente porque se implican, se implican y de verdad todas las etapas educativas, ¿no? Pues sí, quizás el objetivo de hacer una hoguera, pues no era solo hacer la hoguera en sí, yo creo que a nosotros nos gusta trabajar en equipo y nos gusta que todo el mundo participe de todas las actividades y sobre todo nos gusta mezclarlo, mezclarlo, mezclarnos con los niños, con los chavales, implicarlos en el proyecto, que ellos trabajen codo con codo con nosotros en algo que les emociona y yo creo que, bueno, el hacer una hoguera, pues un poco recoge toda la filosofía de nuestro cole, que es el trabajo cooperativo y es también un poco poner en alza nuestras emociones porque no os podéis imaginar lo emocionados que están porque vamos a volver a hacer una hoguera y eso luego a la hora de enseñarlos, pues juega mucho en nuestro favor. Lo que decimos siempre, ¿no? El sentimiento Pedro Herrero. Exacto. Bueno, hablando un poquito del requerimiento, lo que necesitamos de las familias que siempre están ahí, comentaros que como os hemos dicho anteriormente, ya está la puesta en marcha, Ana como coordinadora del departamento de expresión ha organizado todas las escenas, un poquito repartiendo el trabajo, porque como bien hemos dicho, se trabajan todas las etapas, desde infantil, educación especial, educación primaria, educación secundaria obligatoria, pero más allá del proyecto y de la idea nuestra implícita, como nuestro sentimiento de cole, que es el aprendizaje cooperativo, también tiene una gran apuesta dentro de un apartado curricular. ¿Y por qué digo esto? Porque al final vamos a hacer una hoguera en el que se va a representar muchos elementos importantes de Alicante y que a su vez va a servir de aprendizaje para nuestros alumnos. Y ahí una gran parte de implicación siempre tiene todo el claustro docente, ¿no, Ana? Sí, obviamente para hacer la hoguera no solo hablamos de temas manualidades, o sea, los chavales van a tener que un poco buscar información que ya lo están haciendo de los diferentes monumentos, de un poco de la historia de Alicante, pues para también poder reflejarlo, no solo lo que ellos ven con sus propios ojos cuando caminan por la ciudad, sino que también lo que queremos es usar la hoguera como que es, en cierto modo, algo lúdico, porque ellos lo ven como algo lúdico en primera instancia. Sí, como una especie de aprendizaje casado en el juego, ¿no? Pero va, tiene mucho más de trasfondo porque a lo tonto, a lo tonto, por así decir, van a ir aprendiendo muchísimas cosas de su ciudad. Y eso es muy importante porque no se van a dar ni cuenta y cuando acabe el proyecto pues van a saber un montón de cosas que a lo mejor, pues... Sí, que de otra manera, pues al final, independientemente de la etapa en la que estén, sí que es cierto que el aprendizaje se encuentra basado en las emociones y en la motivación, ¿no? Y al final es una manera de poder motivar, incentivar ese agrupamiento flexible que muchas veces se genera entre distintos alumnos de distintos cursos trabajando para un fin común. Entonces, eso yo creo que es muy Pedro Herrero, que es muy nosotros, ¿no? Sí, el año pasado fue increíble. O sea, me hubiera gustado que se nos hubiera estado grabando minuto a minuto porque ahí se reflejaba... O sea, había tantas cosas que te ponían los pelos... Muy bonitas, sí, es cierto. Te ponían los pelos de punta. O sea, a pesar de que fue todo muy rápido porque se convocaron las bases pues más tarde, pues como todavía estábamos con el tema COVID y todo eso y... pero no sé, la unión que se creó, como los chavales se implicaban, como buscaban recursos y a lo mejor faltaba algo porque no lo podíamos hacer de esa manera, te presentaban unas ideas que tú dices, ¿cómo has tenido esta idea? Si a mí no se me habría ocurrido. Y fue mucha, mucha emoción la que se vivió. Estaban contentísimos. O sea, si un día no bajaban al pabellón a trabajar, era como que les faltaba... Sí, sí que es cierto que mira que... Yo tengo que decir una cosa a nivel personal, perdón, pero creo que es un sentimiento general. Estamos muy orgullosos de ti porque sé que es un proyecto que a priori puede parecer muy sencillo pero que engloba mucho trabajo y que engloba mucha implicación, mucha gente detrás de sumar, de aunar esfuerzos. Aparte, estamos cerrando el curso. En este caso tú llevas una tutoría de cuarto de la ESOL con lo que eso significa, ¿no? Y sí que quería decirte en el plan personal que estoy orgulloso y tanto yo como todos mis compañeros de que un proyecto, porque es un proyecto de gran envergadura, es un proyecto que requiere mucho, que requiere mucho. Y bueno, al final, pues utilizando este medio novedoso que ahora nos comentará, María Ángeles antes nos ha comentado, le he pedido que por favor me dijera pues qué le parecía, ¿no? El hecho de utilizar el podcast, utilizar este elemento de radio, porque también creo que es muy importante que las familias, que los alumnos, que cualquier oyente que nos escuche, pues sepa un poquito también lo que acontece en el cole y que sepa un poquito también pues todo lo bonito y todo el trabajo que requiere este proyecto de tanta dimensión, pero que al final nosotros estamos por y para ellos. Y como bien dices, el hecho de quemar la hoguera, ver ese momento y el método, ¿no? El camino de llegar a la crema, ¿cómo disfrutamos? Yo la verdad que sabéis que soy foguerer desde que tengo uso de razón y para mí pues es muy importante. Así que Ana, muchísimas gracias. Vamos a estar apoyándote este proyecto siempre que tengamos fuerzas y ganas. Una cosita que quería decir es que, bueno, que es un proyecto que también te quiero dar las gracias a ti porque también me apoyas mucho, pero tengo que decir que nunca intentaría hacer algo que no supiera que mis compañeros van a estar ahí al 100%, porque la verdad es que el año pasado es que fueron unos campeones y este año lo van a ser igual y la verdad es que siempre pedimos al 100% y ellos dan el 200%. Y la verdad es que es un lujo que aunque es una época que estamos a final de curso y todo, pero el sentimiento, el trabajo al final es que todo lo que puedas pasar al final se te pasa viendo la cara de los chavales y viendo la cara de tus compañeros. Y el año pasado cuando los bomberos empezaron a mojarnos y todo, cómo se abrazaban los niños a nosotros, cómo saltábamos, cómo nos mojábamos, o sea, es que eso no tiene precio y merece la pena a cualquier... Nos ponemos manos a la obra, ¿no? A mí me están entrando ya unas ganas locas, ¿eh? Vale, lo único... A ver, de cara a las familias y a nuestros oyentes sí que os pedimos que... Sabéis que la hoguera solo se puede realizar con materiales reciclados, es decir, solo se puede utilizar papel, madera y cartón. Sí, corcho, ¿no? Corcho, ¿no? Entonces sí que os comentamos, porfa, que todas aquellas familias que queráis colaborar, papel todavía creo que nos hace falta bastante. Sí, nos hace falta mucho papel tipo, pues... Periódico, revistas. Periódico, revistas... Por ejemplo, el otro día yo fui al Lidl y cogí unos cuantos folletos de estos donde anuncian los alimentos y eso, que es un papel bastante majesté. Perfecto. Entonces ese tipo de cosas. Vale, pues Ana, se lo dejamos aquí a nuestras familias, a nuestros oyentes. Muchísimas gracias de nuevo y seguimos con la sección de noticias. Gracias. Bueno, familias, pues hemos escuchado a María Ángeles Córdoba, que nos hablaba de... contándonos un poquito como la importancia, ¿no? De animar a nuestros alumnos a la lectura y a la escritura. Y, bueno, también nos habló del galardón de Pau, de este Premio Sambori 2023. Y posteriormente hemos hablado con Ana Valdivieso, la coordinadora del Departamento de Expresión, que nos ha hablado un poquito también de la puesta en marcha de la hoguera, de la foguera 2023 que tenemos este año. Y un poquito lo que simboliza y la armonía que se generó el año pasado, la implicación y un poquito ver el trasfondo, ¿no? De las cosas que realizamos, el por qué las realizamos y aquello que a veces no se expresa, que no se ve, que no se escucha, pero que sí se siente, ¿no? Que es la unión y hacer las cosas con el sentimiento del cole, el sentimiento pedrorreiro que nosotros llamamos. Bueno, siguiendo, como os he dicho en esta ocasión, tenemos que hablar de una exposición. Intentaremos entrevistar al profesor Vicente Yorca, que ha sido el coordinador de este proyecto. Creo que es una exposición brillante, que la han realizado a través de un proyecto de su asignatura. La que nos ha servido de guía, de mentores, nuestros alumnos de cuarto de la ESO, tanto para la etapa de educación primaria, la etapa de educación infantil, como la etapa de educación secundaria obligatoria. Desde aquí os damos nuestra más sincera enhorabuena. Y esta exposición es una exposición ofrecida y compartida por la Concejalía de Igualdad de Alicante, en la que se visualiza a través de diferentes infografías y diferentes fotografías, se visualiza el trabajo de la mujer en una fábrica emblemática para la ciudad de Alicante, ¿no? Entonces, la exposición se titula Las cigarreras y todos nuestros alumnos la han visitado. El profesor Vicente ha trabajado el proyecto a conciencia para que todos nuestros alumnos pudiesen aprender un poquito de nuestra historia, de nuestra ciudad de Alicante. También ha vinculado el día de la mujer trabajadora, creo que es una exposición que ha venido perfecta para la ocasión. Y bueno, comentaros que de cara a la semana que viene intentaremos entrevistar al profesor Vicente Yorca, que nos explique un poquito en qué ha consistido este auténtico proyecto y en el cual estamos muy orgullosos de poder introducir elementos tan importantes o momentos tan importantes en el aprendizaje y en el currículum de nuestros alumnos. Y seguimos con el apartado de noticias. Comentaros que hoy, día viernes, 5 de mayo, hemos recibido, nos han comunicado a través de los premis Contarella de Narrativa en Valencia, que hemos sido galardonados a través de los cuentos realizados por nuestros alumnos. Hemos sido galardonados en la etapa educación primaria en los siguientes cursos, segundo de primaria, tercero de primaria y cuarto de primaria. Desde aquí destacar y darle la enhorabuena a nuestros alumnos y alumnas, tanto también como todos los profesores que han intervenido en este proceso de elaborar y desarrollar los cuentos, como también a las familias que se han volcado en nuestra forma de entender esta animación a la lectura y a la escritura, que creemos y entendemos que es vital en el proceso de enseñanza-aprendizaje de todo nuestro alumnado. Enhorabuena chicos y chicas. No queremos dilatarnos mucho más en el tiempo, entonces sí, pero también no nos queremos olvidar de dos proyectos importantes que se están llevando a cabo, que este tercer trimestre se han iniciado ya, que en primer lugar es los patios dinámicos. Son patios inclusivos, son patios inclusivos, el cole realiza una apuesta fuerte dentro de su programa educativo, su proyecto educativo de centro por una educación inclusiva. Tendremos la ocasión de entrevistar a nuestros compañeros Daniel y Alex, que se están encargando codo con codo de elaborar y diseñar patios dinámicos inclusivos reales y que afiancen un poquito la ideología del centro respecto a esta situación, respecto a la sensibilidad de desarrollar y fomentar y elaborar una educación realmente inclusiva. Tendremos la ocasión de entrevistarlos la semana que viene y desde aquí comentaros familias oyentes que se están desarrollando los martes y los viernes, que se están desarrollando tanto en la etapa de educación primaria, en la etapa de educación especial como en la etapa de educación infantil, y que se están realizando diferentes actividades donde todos puedan desarrollarse, jugar a través de sus capacidades y que por lo tanto generar un clima lúdico, dinámico dentro de nuestro contexto escolar en la que todos los alumnos se sientan partícipes y sean felices. Y por último, para acabar esta sección de noticias escolares más relevantes que han ocurrido en esta semana del 1 al 5 de mayo, comentaros que la etapa de educación infantil lleva en marcha dos programas pilotos, dos programas, dos proyectos innovadores que esperemos que se afiancen, que sean significativos en el aprendizaje de nuestros alumnos y que se pueda exportar a las diferentes etapas educativas. Tendremos la oportunidad y la ocasión de entrevistar a nuestras compañeras la semana que viene para que nos hablen un poquito más sobre en qué consiste, qué beneficios reporta al alumnado. Estos dos programas se realizan a través de agrupamientos flexibles y talleres internivel, lo que permite a la comunidad escolar aprender en base a sus capacidades y en base a sus centros de interés, desarrollando y fomentando sus talentos y sus aptitudes. Sin más dilación, es un placer poder haber anunciado o haber comunicado esta semana de Noticias Escolares. Y sin más dilación, nos despedimos. Muchísimas gracias por escucharnos, por atendernos y por ser uno más de la familia Pedro Herrero.